Más de una vez hemos escuchado realizar alguna crítica al sistema de vida, que tiene como meta la felicidad, para la cual se marcan diferentes caminos como el éxito laboral, riquezas materiales, un estado físico magnífico, relaciones afectuosas perfectas, o bien, la conjunción de esas y otras más. También la hemos conceptualizado a través de la anulación de ciertos estados como la pobreza, el hambre, las carencias afectivas, el saber y el conocimiento. Hay quienes afirman que la gente ignorante es más feliz que una persona que sabe muchas cosas. En el estado mundial existe una sociedad que ha superado todo esto, logrando una condición de felicidad desde la incubación. Dicha sociedad es descrita en la novela Un Mundo Feliz, publicada en 1932 para británico Aldous Fox. Considerada dentro del género de la ciencia ficción, Un Mundo Feliz representa más una crítica social de la forma de vida de la época. El éxito o felicidad de las personas radica en la eliminación de todo vínculo afectivo. No existe la familia ni sus tipos de amor, como el maternal, paternal y fraternal. Todo deber ser está basado en el hedonismo, esa doctrina que se identifica con el placer, principalmente el sensorial. El desarrollo tecnológico se enfoca en la satisfacción de los ciudadanos. Al no existir la familia como base de la sociedad, se rompe también con el matrimonio y la monogamia, por lo que los individuos pueden relacionarse con quien sea. Incluso, es más visto salir con una sola persona por más de cuatro meses. Su estructura ha sido desarrollada de tal forma que los especímenes de cada casa social están condicionados para disfrutar de su trabajo y no sentir deseos por cambiar o mejorar. Cada trato tiene tareas asignadas y cuentan además con tiempos y actividades recreativas pensadas para su condición social. Tal grado de perfección en la felicidad es alcanzada a través del condicionamiento genético e hipnopérico. Las personas ya no nacen sino son incubadas. Así, su condición física y fisiológica se ve condicionada de su desarrollo embrionario. Posteriormente, son sometidos a sesiones hipnóticas durante el sueño, en las cuales se condiciona su actuar. Así pues, los ciudadanos del Estado Mundial no deben pensar ni preocuparse por nada, solo deben fluir en la felicidad. Parece todo tan perfecto, ¿no? ¿Se atreveren a irrumpir ese orden? Los invito a leer Un Mundo Feliz para que descubran si son capaces de formar parte del sistema o trasredirlo. Hasta la próxima.